y nadie te engañará y por eso que tu nombre como nadie lo tenga porque siempre en mi desara y por eso que tu nombre yo me sé Pienso en ti, cada día te amo a ti Deja mi vida y siempre Mi corazón te amará Mi corazón tiene tu nombre Como nadie lo tendrá Porque siempre en ti pensará Y nadie te engañará Mi corazón tiene tu nombre